que tal jugones bienvenidos a nuevo análisis de droga for the king king en este caso un rpg de corte clásico desarrollado por use today un juego de pixel art gótico que nos ofrece una experiencia memorable y profundamente atmosférica use today conocido por su exquisito diseño en juegos como droga ha logrado capturar la esencia de clásicos como gothic y skyrim imprimiendo su propia identidad en este mundo sombrío y lleno de desafíos vamos a ver sus detalles positivos y negativos como siempre pero antes de ponernos a ellos decir que os va a costar 25 euros y lo segundo pero más importante saber qué tal estáis todos bien no me alegro un montón yo soy sephiroz gamer de canal de sanacritic y es vuestro canal de videojuegos bien droga nos sumerge en una tierra inspirada en la cultura celta y eslava donde cada día es una lucha por la supervivencia tras un misterioso evento que involucra un cristal mágico y druidas de tu aldea te encuentras atrapado en la oscura tierra de droga tu misión es llevar este cristal a la ciudad de nemetón para poder regresar a casa a lo largo de esta aventura llena de giros y decisiones deberás navegar por un mundo hostil y descubrir los secretos ocultas el juego nos ofrece una jugabilidad que se mezcla maravillosamente con su atmósfera gótica y pixelar la perspectiva isométrica en dos dimensiones proporciona una experiencia visual clásica que los fans de los rpg de la vieja escuela apreciarán sin duda la aprobación es fundamental el mapa es compacto pero está lleno de vida y secretos ocultos cada rincón puede esconder tesoros pistas o peligros que descubrirás al prestar atención y usar la mecánica de observación no hay una señalización que te guíe lo que aumenta la inmersión y el sentido de la aventura comprar tinta para marcar tus propios puntos de interés añade un toque de auténtico y de desafío a este juega el combate en droga también es desafiante y es gratificante es un sistema basado en el tiempo y la precisión a medida que progresas tus habilidades y experiencias están directamente ligadas al combate el uso continuo de armas específicas mejora tu destreza con ella desbloqueando nuevas habilidades puedes alternar entre ataques cuerpo a cuerpo a distancia y magia lo que enriquece la variedad de estrategias las armas a distancia requieren precisión y práctica mientras que el combate cuerpo a cuerpo es más directo pero exige también un buen manejo del tiempo y de la evasión las decisiones que tomes en el juego tienen un impacto significativo desde la elección de facciones como nemeton o los remnant hasta las misiones que decides completar cada acción altera la narrativa y las reacciones de los npc la falta de niveles visibles en los enemigos añade una capa de incertidumbre y riesgo haciendo cada encuentro potencialmente letal hasta que los enfrenta el sistema de facciones no sólo afecta la historia sino también las habilidades que puedes aprender necesitarás encontrar a maestros para mejorar tus atributos y habilidades lo que añade una capa de exploración y decisión estratégica la libertad en la personalización del personaje es clave permitiéndote moldear tu protagonista con una combinación única de armas y de habilidades finalmente la supervivencia es un tema central desde el primer momento te enfrentarás a desafíos que pondrán a prueba tus habilidades al principio incluso los enemigos más pequeños pueden representar un gran peligro sin embargo a medida que mejoras tu equipo y habilidades sentirás un progreso tangible cada moneda invertida es una mejor espada o armadura que se traduce en una ventaja significativa en combate recompensándote por tu esfuerzo y tu estrategia droga ofrece un equilibrio perfecto entre la dificultad y la recompensa proporcionando una experiencia de juego que es a la vez desafiante y extremadamente satisfactoria es un título que no se asimila ante la dificultad y que premia a los jugadores atentos y estratégicos como datos más negativos la parte esta de señalización y mapa no ofrece unas guías claras ni mapas detallados que a algunos jugones les puede resultar un poco molesto la curva de dificultad es exigente droga no lleva de la mano al jugador y puede ser bastante desafiante en un principio el sistema de combate y el control aunque sustancialmente y receptivo es lento y puede requerir una gran precisión en los tiempos en su aspecto técnico droga destaca por su exquisito pixel al que transmite una atmósfera sombría y detallada cada zona tiene características especiales con unas flores y una fauna diversa que enfatiza en la dureza del mundo las ciudades se sienten vivas gracias a los ciclos día noche y la rutina de los npc la música y los efectos honoros aunque sencillos complementan perfectamente la ambientación aportando tensión y melancolía al juego en definitiva droga for sucking king es una joya para los amantes de los rpcs clásicos used to day ha creado una experiencia desafiante y atmosférica que captura la esencia del juego como goti skydino ofreciendo algo nuevo y profundo a la vez y de nuevo un juego para todos debido a sus dificultades y falta de señales modernas aquellos que buscan una aventura rica y gratificante se sentirán como en casa con esto me despido jugones no sin antes desear que os haya entretenido el vídeo que os haya servido y por supuesto por último desear que se cuiden mucho